¿Estás listo? Desde el Mombasa Estudio Club, presentamos... Mano, tengo fe. Hombre, que sí tengo fe. Hay que tener fe en este equipo, que esta gente nos lo van a dar todo, tío. ¿A ti te dio miedo ir a Venezuela? El irme de allí con una certeza absoluta de que lo que me habían contado era mentira. Esto que yo te estoy diciendo ahora, me lo han criticado muchos venezolanos. Suena Soteldo para Europa, no se sabe si para la Liga. ¿Cómo lo ves tú? Deina necesita tener más presencia. Yangel y Machis, ¿qué opinas sobre ellos? ¡Ah, qué hueco, qué hueco, qué hueco! Pero con la vino tinto aquí... ¡Ah! Ahora sí, saquen los pequeños. Tú le dijiste a Antonella que querías tener un hijo con Messi. Pero por fecundación in vitro. ¿Qué harías si un hijo tuyo es madridista? No, se recibe, te ganó un mundial. Claro, eso que te trolearon. Yo no he visto, son mi vida. Y tú hasta Madrid con las dos bolsas de limón. La yaca. ¿Se come con mayonesa o sin mayonesa? No se va a aguantar. Esto está muy bueno. Esto está muy bueno, tío. Cuando yo me despedí de los roques, le pedí a la vida que me diese la posibilidad de volver a ver aquello y a disfrutar de aquello. Sin mayonesa. ¿Me quito esto? Empezamos. ¿Ya hemos empezado? Hemos empezado. Vamos, vamos a empezar. Pero hemos empezado y no hemos empezado. Es que no se puede empezar mejor. Esto es empezar ya aquí arriba. O sea, cuidado que hemos puesto el listón aquí. Así somos, Cristóbal. A tope. No he dicho ni buenas noches todavía. Y ya hemos empezado aquí. Y claro que yo he dicho, ¿cómo? Ya estamos empezados. Y yo no me he dado cuenta. Ole tú, ole tú, ole tú. ¿Tienes fe, Merlin? Leo, ¿tienes fe? ¿Por qué mejor no se lo preguntamos a Cristóbal Soria? Mano, ¿tienes fe? Mano, tengo fe. Hombre, que sí tengo fe. Venga, salud. Salud por eso. Salud. ¿Cómo vas a chichín? Mano, tengo fe. Vamos ya. Estamos otro día más en Mombasa Estudios, porque ya saben que somos parte de Mombasa Podcast Community. Lo que pasa es que hoy es un día peculiar y particular. Nosotros creemos que el invitado de hoy no necesita presentación, pero por si todavía hay alguien en el universo que no sepa quién es, nosotros se lo vamos a contar. A ver, él es el mejor delegado de la historia del fútbol desde el Arca de Noé. Desde el Arca de Noé, ¿a que sí? De la historia del fútbol mundial, desde todos los tiempos, de la humanidad, desde eso, desde que el Arca dijo, abrirse, ¿para qué había pasado yo? Ah, no, ese era Moisés. Porque el hijo, ese era Moisés. Y él es el Arca de Noé. Sí, sí, ibas bien, ibas bien, sigue. Luego, Árbitro, ampliamente conocido, que eras Árbitro, y Tertuliano del Chiringuito, que yo creo que es por lo que la mayoría de gente te conoce. Aunque a partir de hoy a lo mejor te conozcan, porque entiendo tu punto. Obvio, no. Y si la gente dice, no, es que yo no lo conozco, revisen su WhatsApp. Usted seguro tiene un sticker de él haciendo así. ¿Tú sabes que tienes un sticker tuyo en WhatsApp, no? Sí, unos cuantos. ¿Tienes tus propios stickers? Tengo unos cuantos. A mí hay uno que me hace mucha gracia, es el de uno que hay que tener una melena de pelo, como cucurela. Y salgo ya haciéndome así en el pelo, eso es muy bueno también, eso me gusta mucho. Todos nosotros tenemos tus stickers, que lo sepan. Obvio, sí. Y hoy lo hemos usado todo el día. Todo el día. A ver, esta camiseta no es utilería, ¿vale? O sea, yo realmente siento afición por el Sevilla, aunque soy de Venezuela, nacida en Venezuela, criada en Venezuela. No solo por el Sevilla, sino también por la ciudad de Sevilla. Todos los que me conocen aquí y los que me están viendo saben que amo Sevilla. Pero yo primero, antes de yo contarte esto, que lo podemos hablar, el por qué y tal, quiero que tú nos cuentes a nosotros y a todos por qué tu reciente gusto por la Vinotinto. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Viene de antaño. Porque hace, te estoy hablando de antes de la pandemia, tuve la fortuna de hacer, fíjate lo que te digo, de hacer un saque de honor en un fray en Liguein, en un partido amistoso que se celebró en Tampa, entre la selección colombiana y la selección Vinotinto. Y coincidí, conviví con la selección venezolana varios días, los días previos al partido, en el mismo hotel en Tampa, previo al partido. Hablaba con alguno de los futbolistas, hablaba con alguno de los chavales de allí y había cosas que no me gustaban. Como por ejemplo una cosa tan básica, como que el equipo no iba ni perfectamente uniformado. Fíjate lo que te digo, uno llevaba un chanda de un año, otro llevaba un chanda de hace dos años anteriores, otro llevaba un polo de no sé qué y otro de... O sea, en una selección nacional había cosas que no... Después yo viví los vestuarios y yo vi que en aquel vestuario faltaba mucho. Hablo de infraestructura, del equipo. Entonces aquello me marcó y a partir de ahí empecé a seguir a la selección Vinotinto. ¿Eso en qué año fue? Yo te estoy hablando, esto sería antes de la pandemia, esto sería probablemente en el 18, no lo sé. Que fueron quizás los peores años de la Vinotinto. Bueno, y del país como así. Recuerdo que el entrenador de la selección colombiana era Queiroz. Ya jugaba Machis, ya jugaba Herrera, ya jugaba. O sea, ya había algunos jugadores... Sí, posicionados. Correctamente. Pero aquello empecé a seguir a la selección Vinotinto y me daba cosillas de que siempre perdiera. A nosotros también estábamos acostumbrados, Cristóbal. Yo veía a vosotros, a mis muchos amigos venezolanos y venezolanas que tengo, y vivían un partido de la Vinotinto de la fase de clasificación Pan Mundial como si fuera el día más importante de su vida. Y yo decía, esta gente, pero si tienen ansia de ganar, pero pueden ganar un partido, pueden ganar un partido y medio, pero meterse en una fase de clasificación, en un mundial, con esta infraestructura y con este equipo que no da para llegar. Era un pensamiento interior que yo hacía. Y ahora cuando yo los veo en esta nueva fase de clasificación y yo les veo esta ilusión que tiene todo el pueblo venezolano por disputar la primera copa del mundo, y entonces eso digo, voy a verlos. Pero claro, veo el partido de Colombia y digo… Que te pilló en Venezuela. Correcto, que me pilló en Venezuela y digo, ha cambiado algo. Pero me pegó un pellizco. ¿Por qué? Porque vi, podían ganar o podían perder, pero iban todos. ¿Había fe? Había algo extra. Había fe. Inmediatamente llegó el día de Paraguay, Paraguay, para allá. Y ya ibas a Brasil con todas las papeletas para irte al matadero. Sí, tal cual. Y dices, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Y tú crees que clasifiquen para este mundial? Ahora existen posibilidades, claro que sí. En las copas del mundo anteriores, tú me preguntas esto y te digo, ¿pero qué me estás preguntando? No lo sabes ya. Pero ahora, claro que hay posibilidades, muchas posibilidades. El equipo se le ve que puede ganar, puede empatar y puede perder. Ahora el equipo depende de otras circunstancias. Antes sabías que o perdías o perdías o perdías, pero ahora el equipo compite. Y cuando un equipo compite, evidentemente es normal que todo el mundo esté ilusionado y que todo el mundo esté con esa fe y ese, bueno, el equipo para ganarles ahora, cuidado, ¿eh? Hay que tumbarlos, ¿eh? Tú tienes demasiada razón en lo que dices, porque nosotros seguimos a la Vinotinto y daba igual que la Vinotinto perdiese o ganase o empatase. Nosotros estábamos ahí otra vez a ver a la Vinotinto con la misma ilusión, como si no hubiese perdido nunca. Y lo normal era que perdiesen. Daba igual que fueran las 2, las 3 de la mañana acá en España, ahí estábamos viendo. Pero a mí eso, de verdad, a mí eso es lo que me ha pegado el pellizco. A mí eso me pegó el pellizco. Y dices, esta gente, tío, pero si sabe que van a perder, ¿eh? ¿Pero qué me estás contando? Y me dicen, no, que 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 no. Pero yo relájate, pero si sabe que vas a perder, vas a perder o por dos o por tres, pero vas a perder. Que jugábamos como nunca, pero perdíamos como siempre. Como siempre. Claro, exactamente, ¿no? Entonces ahora ves que se le ha dado la vuelta al calcetín y que hay un entrenador que ha hecho cambiarle la mentalidad a la gente y el pueblo inmediatamente, en cuanto ha visto la gente, los aficionados, en cuanto se le ha dado un poquito de azúcar, fíjate la que es formada, claro. Entendemos que entonces te encanta la vino tinto, apoyas a la vino tinto, quieres que la vino tinto vaya al mundial. ¿Sería tu segunda selección después de España? Te tengo que ser sincero, porque si no, no sería yo. Te tengo que ser sincero, porque si no, no sería yo. ¿Prefieres Argentina? Si su santidad leo... No. La entrevista iba bien, Cristóbal. Si no, no soy yo. Guarden los tequeños. Si su santidad leo Messi disputa el próximo mundial. ¿Tú crees que Messi disputa el próximo mundial? Yo no creo, vamos. Es un deseo. Claro. Es un deseo, no es información ni mucho menos, ni opinión, es un deseo. Pero un deseo mío, un deseo de Leo y un deseo, creo, de todo el planeta fútbol. Ojalá. Yo creo que sería positivo para el planeta fútbol. Supongamos que Messi no va al mundial. Con la vino tinto aquí. Ahora sí, saquen los tequeños. Que regresen los tequeños. El próximo partido de la vino tinto es otra vez en el mismo estadio que el último partido, donde ganábamos, hubo un ambientazo brutal. Además, se decretó ese día, día no laborable. Todo el mundo estaba súper enchufado. O sea, brutal. El próximo partido es en ese mismo estadio y es contra Ecuador. En ese partido de Venezuela-Ecuador, ¿cuál es tu porra? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo va a quedar el partido? Yo sé que Ecuador es una selección muy complicada, es una selección muy difícil, es una selección que para mí es una de las favoritas. Con Brasil y Argentina, yo creo que son los tres equipos más potentes como plantilla y tal, en esta fase de clasificación. Pero, como te decía, no va a ser lo mismo un Ecuador-Venezuela que un Venezuela-Ecuador. Y yo creo que jugaremos en superioridad numérica. Cristóbal ya habla en plural. Él se incluye con la vino tinto. Jugaremos en superioridad numérica. Eso no lo habías hecho tú con el chiringuito. Eso lo está diciendo que entiendo tu punto. O sea, te quiero decir. Sí, sí, sí. Es correcto, es correcto. Me ha salido. Pero es lo que siento. O sea, yo el último partido con Paraguay, perdón, con... Contra Chile. Con Chile, coño. Con Chile. Yo ese partido me dieron las cinco y pico de la mañana viéndolo en casa, ¿no? Tal cual. Que hice barbaridades para poder ver el partido desde Sevilla en mi casa. Entendemos tu punto, Cristóbal. ¿Sabes? Nos pasa, nos pasa. Entonces, pero yo lo vi. Y vi cuando expulsaron al chileno. Y cuando ya lo expulsaron, digo, esto ya no se nos escapa. Y vi a Gary Medel, que había sido compañero mío en el Sevilla Fútbol Club. Lo vi desencajado. Lo vi, digo, nada, esto no se nos escapa. Y efectivamente, ¿no? Así fue. Y después sacó el violín nuestro soteldo. El chiquitito venezolano. Sacó el violín a pasear y ya formó el lío, claro. Ah, el chiquitito no es rubá. No se puede aguantar. El 10 del Santos, ¿eh? ¿Eh? El 10 del Santos, soteldo. Sí, sí, sí. Bueno, no pasa nada. El santo perfecto. Pero a mí me encantó, ¿no? Bueno, Cristóbal, tenemos varias preguntas que te vamos a ir haciendo a lo largo del podcast con varios periodistas venezolanos deportivos. Perfecto. Y vamos a empezar con una de Mario R. Escobar, de DirecTV Sport, de Perú. Él nos pregunta, ¿crees que la generación actual logrará todo lo que las anteriores no? Yo creo que tienen un reto más que importante. Yo creo que ellos están, no te digo la obligación, pero ellos tienen una responsabilidad importante de cambiar la historia de la selección, por supuesto. Y ellos ahora mismo, o sea, mejor que nadie, insisto, es que es verte con esta tendencia positiva, con esta fe, con este espíritu, con esta ansia, con esta ilusión, jugando un partido de local en el mismo estadio otra vez. Porque seguro que van a ser exactamente los mismos rituales, se van a poner los mismos, los jugadores, los mismos carzoncillos. Muy al estilo cholo. Claro, es que es así. Es que es así. Entonces, y recibir tú de local a Ecuador es el partido más importante de la historia de la Vino Tinto. Sí, sí. O sea, es el partido más importante de la historia de la Vino Tinto. Sí. Y los mismos profesionales tienen que, y no tengo ninguna duda que el míster se lo va a transmitir así a los jugadores, tienen la oportunidad de pasar a la historia del pueblo y de la afición y del fútbol. Y, bueno, imagínate. Bueno, es que yo no me lo quiero imaginar lo que tiene que ser eso, ¿no? ¿Tú sabías que la Vino Tinto es la única selección de Sudamérica que nunca ha ido a un Mundial? Yo creo que lo sabía. La única. O sea, es que es muy fuerte. Por eso te digo. Muy fuerte. Por eso te digo. Andreina Pacheco, de ArrobaMuidFutbolera, te quiere preguntar sobre el que tú acabas de mencionar. Nuestro, como tú lo bautizaste, nuestro Soteldo. Claro. ¿Tú crees que Soteldo tenga posibilidad de jugar en la Liga? ¿Sabes que hay un rumor que se dice que suena Soteldo para Europa? No se sabe si para la Liga. ¿Cómo lo ves tú? Pero, claro, es que ahora esta pregunta, ahora sí me la puedes plantear. Claro. Es que esa es la diferencia. Es que hace un año esta pregunta no es que tú me la plantees, es que a ti no se te ocurre planteármela. Total. Claro. Entonces, aparte de Machis, aparte de mi sobrino Herrera. Me encanta. Claro. Y aparte de los cuatro jugadores que están jugando en Europa, necesita que haya 10, 12, 14 jugadores jugando en Europa. Y dos al máximo nivel. Dos al máximo nivel. Pero, claro, ahora es posible que, claro, que ya hay algunos y ahora Soteldo haga así y diga, claro, no va a ir al Madrid ni al Barcelona, ni a un equipo, ni al Atlético de Madrid, ni a equipos importantes. ¿Al Sevilla? No, entiéndaseme. Equipos de… Es que eso es un paso todavía más grande. Entonces, ahora vente a competir en Europa a un segundo escalón. Y si realmente eres capaz de jugar en ese segundo escalón, jugar 30 partidos y marcar la diferencia, pues entonces el siguiente escalón evidentemente es competir por cosas importantes y irte a un grande, ¿no? Pero ahora mismo el mero hecho de que tú me hagas la pregunta y la pregunta merece reflexión. Hace un año, insisto, esta pregunta a ti no te ocurre ni planteármela. Sí. Entonces, ¿crees que una de las claves para que el avionotinto surja es que jugadores venezolanos vengan a ligas competitivas, la liga española, la liga italiana, etcétera? Claro, claro. Pero, ¿sabes que ha habido venezolanos en la historia de la liga que han jugado aquí? Por ejemplo, Rondón, ¿te suena? Claro. Salomón Rondón en el Málaga, increíble. Sí, sí, sí. Goleador. Perfecto. Luego, ¿te suena un doblete en el Bernabéu de Miku, delantero, jugó con varios equipos españoles y bailó salsa, además? Un poquito, ¿no? Sí, sí, claro que me suena, no me va a ver eso nada. Tuvo mérito, ¿a que sí? Sí, hombre, y aparte, bueno, ¿dónde los marcó y a quién se los marcó? ¿Tú sabes lo que es para...? En mi caso, te puedo imaginar, ¿no? Un cachito mío de mi corazón lo tiene Miku desde aquel día. Y, bueno, pues los que están ahora, Yangel y Machis, ¿qué opinas sobre ellos? ¿Qué tal? Yo se lo he dicho a ellos, ¿no? Porque yo cuando me fui para Venezuela hicimos el vuelo de ida juntos, Yangel y yo, y estuvimos un buen rato hablando de fútbol, analizamos la Liga Española, hablamos del Girona, hablamos del Madrid, hablamos del Barcelona, hablamos mucho de la Vino Tinto. Se está haciendo mayor en la Liga Española, entiéndase mayor, no de edad, digo mayor de... Creciendo. Exactamente, creciendo, se lo está haciendo, ¿no? En un equipo con presencia, con personalidad, en un equipo como el Girona, que hasta el día de hoy lo está haciendo fenomenalmente bien, claro, que es co-líder, al día de hoy es co-líder. Para mí es líder, porque para mí el Madrid es como si no existe, o sea, te quiero decir. Cristóbal, ¿y te acuerdas de Peñaranda? ¿Qué le pasó a Peñaranda? Es que es complicado también, es que después ese futbolista llegó y tal como llegó fue prácticamente un debut y despedida, ¿no? Y vino con una vitola y tal, y al final después no te sé decir exactamente lo que le pasaría. No conozco el caso como para poderte dar una opinión. A él le teníamos fe, pero no resultó. Y Arango, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. Aparte, yo estuve en aquel partido fatídico de Mallorca-Sevilla, yo aquello lo viví en primera persona, ¿no? De hecho, aquella noche, de aquel domingo por la noche, yo estuve en el hospital con la expedición del Sevilla Fútbol Club, que nos desplazamos hasta el hospital, y yo estuve aquella noche allí. Y bueno, para mí aquella jugada, años después, no vamos ahora a adjetivarla de una forma u otra, fue un lance desagradable, donde él sufrió mucho, finalmente no pasó nada, se quedó en un susto. Y a mí era un futbolista que me gustaba y me gustaba mucho, de una velocidad. La pegada. Exactamente, ¿no? Y las rosquitas que metía así en futbolistas, a mí era un futbolista que me gustaba. Pasa que, claro, que como yo viví aquello, como te digo, en primera persona lo viví allí, a mí me hablas de Arango, inmediatamente me viene esa secuencia a la cabeza, ¿no? No te queremos presumir, pero nosotros somos de la ciudad de Arango. ¿De Arango y de Deina Castellanos? De Maracay. Que juega en tu tercer equipo, que es el Manchester City, ahora mismo. Sí, 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 sí. Durante una semanita y pico, un par de semanitas, fue mi primer equipo. El mío también, Cristóbal. Hombre. El mío también. Hombre, ese 4-0. Hombre, por favor, qué día más grande, qué noche más grande. Mira, ¿y tú crees que Arango quizá le pesó el pasaporte? ¿Por qué? Si él lo hizo fenomenalmente bien. Es que tenemos que, yo me gusta medir las cosas, ¿no? Entonces, que Arango fuese un futbolista importante en el Mallorca y en la Liga Española, no es poco. O sea, al revés. Lejos de ser poco, al revés. Creo que no podemos quitarle ni un apice de mérito a lo que hizo. Ahora, querer pensar que Arango pudiese haber dado un salto, bueno, pues a lo mejor podía, en esa época, podía haber jugado del Mallorca, podía haber jugado en el Valencia o en el Sevilla. Entiéndaseme, porque es un escalón más. Un escaloncito más. Pero pensar que Arango podía haberse ido a los, no sé, a los ocho o diez equipos importantes de Europa, yo con todo el respeto, que no se me malinterprete, pero yo creo que, por muy paisano vuestro que sea, perdonarme, pero tampoco se tenga que venir arriba. No, no, te tengo una buena pregunta. ¿Quién lanza mejores tiros libres entre Messi y Arango? Tú sabes que él le escribió la Biblia de Messi. Bueno, bueno, no, no, ya va. La pregunta que me hace mi sobrino. Una mejor. Dame, por favor. Una mejor. Entre CR7 y Arango. Pero si CR7, lo viste en la última falta que he tirado, que por poco me ha matado cámara. ¿Habéis visto el vídeo ese? A mí ponedlo, por favor. Díselo ahora a los muchachos que lo vean. Tiene una falta con el equipo este que juega, que no sé cómo se llama, que es el Amarillo. No sé ni cómo se llama el equipo. En la Liga de los Camellos. Tiene una falta y había un muchacho con una cámara sentado detrás grabándola y le pegó un poco en la cabeza al muchacho ponerlo. Ahora, hombre, hace un corte ahora y ponela en el vídeo para que la gente cuando lo esté viendo... Y ahora tú me preguntas de CR7 tirando falta. Vaya mi sobrino la noche que lleva. Vaya telita. Mira, tú sabes que tú dijiste algo sobre CR7, con lo que yo estoy muy de acuerdo, que es que él es un muy buen saltador. Sí. Hombre. Bueno, no, y otra cosa más, ¿no? Y las cejas, como las quiero decir. Perfilada, ¿no? En eso te digo yo, vamos, te lo firmo en un papel si quieres, que es el jugador que mejor tiene las cejas perfiladas de la historia del fútbol. No de ahora, desde el arca de Noé también, hasta ahora, el futbolista que me dio tiene las cejas perfiladas, CR7. Y entre Deina y CR7, ¿quién es mejor delantero? Deina tiene calidad, ¿eh? Sí, pero Deina necesita tener más presencia y es muy complicado tener minutos y tener protagonismo en el equipo donde está, es muy complicado. Mi opinión, si yo hubiese estado en el entorno de Deina, le hubiese, en su formación, necesita jugar 35 partidos. Y allí donde está, estaremos de acuerdo que no los va a jugar. Luego, te queríamos también preguntar si has visto, si sigues de cerca a Messi, que obviamente sabemos que sí, habrás visto que ahora en el Inter de Miami es súper amigo de Joseph Martínez, venezolano. Están todo el día así. Y nosotros, en plan, no puede ser. Un venezolano es el mejor amigo de Messi. Claro, es que Leo, en toda su etapa de futbolista, hemos visto que los sudamericanos son su debilidad, de alguna forma. Luis Suárez, Neymar, cuando estuvo el primer año que estuvo en el PSG, también un poco más con sus compatriotas, también. Pero, o sea, a mí no me extraña absolutamente nada. Seguro que han hecho buenas migas y que hablan el mismo idioma de colegueo, de risas, de complicidad entre ambos. Y eso, Leo, lo huele rápido, ¿sabes? Mira, queremos hacerte una pregunta, porque hemos visto por ahí que tú le dijiste a Antonella que querías tener un hijo con Messi. Claro, claro, claro. Pero la pregunta es, ¿cómo sería un hijo entre Cristóbal Soria y Messi? No sé, la verdad que no me lo he planteado nunca. Bueno, en primicia, para el tiempo en tu punto. Cuando se lo dije a Antonella, ella se reía, me miraba así, se reía. Y cuando la vi así con cara, un poquito de diciendo que no lo entendía mucho, le dije, pero por fecundación in vitro. Que no confunda las cosas, que no se preocupara. Y entonces ya ella se mató de la risa y nos abrazamos, nos reímos y las cosas. Mira, Cristóbal, ¿conoces la Liga de Fútbol Venezolana, la interna? Si te digo que sí, me estaría creciendo la nariz, o sea. ¿Y la Liga de los Camellos la conoces? Igual de desconocida que la Liga de Venezuela. Sí, la Liga de los Camellos, ahora por imperativo nos quieren meter en los telediarios, en todas las cosas, la Liga de Arabia Saudí. ¿Pero esto qué es? ¿Arabia Saudí? ¿La Liga de Arabia Saudí? ¿Qué me importa la Liga de Arabia Saudí? La Liga de Arabia Saudí. No, es que está jugando no sé quién. Pues no me importa a mí la Liga de Arabia Saudí. Claro, hombre. Entonces, ¿entre la Liga de los Camellos y la Liga Venezolana con cuál te quedas? Ahí es la preguntita. Ahí es la preguntita. Yo qué sé, Guillo, esa pregunta. Esa pregunta. Si yo me enteraba hace tres días que había una Liga en Arabia Saudí de fútbol, y la Liga, sé que hay una Liga muy potente de béisbol en Venezuela, pero no me pregunte de la Liga de fútbol venezolana, porque si te digo que sí, la gente se va a creer que no se lo va a creer, porque es que es mentira uno, no sé. ¿Y qué crees que es más fácil que suceda? ¿Que el avinotinto llegue a su primer mundial o que CR7 gane un mundial? No, CR7 gane un mundial. Me dice, vaya colega, ¿cómo estás? Vaya aquí mi sobrino. No, hombre, CR7 sigue de muchacho, no, no. A ver, si el mundial fuera, con Luxemburgo, con Andorra, con Georgia, con Albania, Albania, es un buen equipo, le ha marcado muchos goles. Y a Luxemburgo le marca una janta de goles. Claro, que me dice, no, es que CR7 ha marcado no sé cuántos goles. Y yo digo, ¿cuántos de penalti? Sí, se acaba la conversación. No, es que con la selección ha marcado, sí. Por favor, decirme a quién le ha marcado los goles. A San Marino, a Luxemburgo, a Albania, a Gibraltar. Oye, a Gibraltar le marco un día unos pocos de goles. A Islandia. Claro, entonces, ¿dónde vas a CR7? ¿Y tú quieres que gane un mundial? No, hombre, no. La avinotinto a la coca. Cristóbal, ¿qué harías si un hijo tuyo es madridista? No, eso es imposible. No, no, no. Vamos a ver, mira, yo para esas cosas, me da igual lo que piense la gente. En Sevilla, en mi ciudad, los niños cuando nacen no eligen de qué equipo quieren ser. Es por imperativo, es una dictadura. O sea, claro, un hijo mío me va a decir a mí, no, papá, es que a mí me gusta CR7. ¿Cómo que a ti te gusta CR7? ¿Por qué estás hablando, niño? O sea, no le tengo que decir nada más. Con la cara que lo miro, ya el niño dice, uy, esto no puede ser. O como, no, papá, yo es que me gusta el color verde de Herbetti. O sea, no. O sea, eso no es una posibilidad. O sea, no hay ninguna posibilidad de eso que tú me estás planteando. No hay ninguna posibilidad. Bueno, pero tu madre era bética. Sí, pero mi madre era bética porque en Sevilla convivimos, convivimos todos en el mismo hábitat. No hay ningún problema. Pero mi madre ya era del Beti, yo no la puedo cambiar. Pero tú sí puedes ir por el buen camino. Pero mis hijos, insisto, no hay ninguna posibilidad. Ellos no van a elegir de qué equipo quieren ser. Ellos serán del equipo que les diga a su padre. Claro. Cristóbal y... ¿Os ha quedado claro? Sí, sí, sí. Si tenéis alguna duda, me lo decís y os lo... Si les quedó alguna duda, arroba Cristóbal Soria 1. Claro. Cristóbal, ¿y conoces venezolanos en tu día a día? Claro, pero precisamente ahora, tal como terminemos aquí, me voy a una cena con venezolanos aquí en Madrid. ¡Ostras! Sí, sí, sí. O sea, un día de venezolaneidad. Sí, maravilloso. ¡Qué guay! Y además, ¿sabes qué pasa? Últimamente, cuando me para la gente... O sea, yo noto el acento de la gente en la calle con las fotos y demás. Fundamentalmente aquí en Madrid. Y últimamente, a ver, a mí me cuesta, evidentemente, entre el español y el latinoamericano, yo algunos acentos, pero claro, para que me diga alguien, hola, tío Soria, ¿te importa hacerme una foto? ¿Te importa que nos hagamos una foto y nos hacemos una foto? Yo, en esa conversación, no soy capaz de detectar... Claro. Sé que si es latinoamericano o es español. Eso sí me da para diferenciarlo, pero si es panameño, venezolano, colombiano, argentino, uruguayo, chileno, boliviano, mexicano, sí, pero ya está. Entonces, de un tiempo a esta parte, me gusta preguntarle a la gente, ¿de dónde eres? A menos que te diga, tío, tengo fe y ahí sí sabe. Claro. O a veces sale de ellos, ¿no? Pero si no, les digo, ¿de dónde eres? Y flipo con las de venezolanos que hay en Madrid, tío. Flipo. O sea, me llama la atención. O sea, ahora que les pregunto a la gente, de cada 10 fotos con latinoamericanos, 4 o 5 son de venezolanos, seguro. Y me encanta, ¿eh? O sea, gloria bendita, ¿eh? Mira, Cristóbal, estábamos hablando antes que sabemos que fuiste a Venezuela. Nosotros también fuimos a Venezuela. ¿A ti te dio miedo ir a Venezuela? Me dio miedo antes. Me dio miedo antes. Y las primeras 20 y muchas horas, que una vez que ya te das cuenta de que... Pero si a mí... O sea, yo me llevé un año y medio, o sea, perdón, un mes y medio acojonado por todas las cosas que me contaban. Pero tú, ¿qué necesidad tienes de...? Pero, ¿Venezuela? Pero... Entonces, a mí me habían vendido, contado, por lo que aquí se contaba, que yo iba a ir a un país derruido, a un país que se derrumbaba, a un país que se caía, ¿no? Entonces, lo que yo he conocido, lo que yo he conocido, nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, pasé miedo antes, pero en cuanto llegué allí y pasaron el primer día, las primeras 24 horas, pues evidentemente yo me dediqué a disfrutar del país, a disfrutar de su gente y a disfrutar de una experiencia que ha sido para mí maravillosa, ¿no? ¿Y cómo viste el país? ¿A qué lugares fuiste? ¿Qué visitaste? Estuve en Los Llanos, sí, estuve grabando un reality, ya se puede contar, ya se puede decir. Eso nadie es exclusivo. Van entiendo tu punto, porque, a ver, nosotros te vimos en Los Roques, te vimos en Caracas, pero... Es que no podía sacarlo, porque como era un reality que creo que se emite... Ya sabemos. Se emitió el primer capítulo, creo, y el segundo capítulo ya, o se ha cebado o se va a cebar en los próximos días, mi participación en el segundo capítulo del reality, el Ato. Sí, sí, sí. Entonces, pues estuve en Los Llanos, estuve dos, tres días que estuve por allí y después estuve antes en Caracas, por supuesto, después me fui a Los Llanos, después estuve en Caracas nuevamente, después me fui a Los Roques. ¡Ay, qué bien! Claro, después me fui a Los Roques y después estuve otro par de días más en Caracas nuevamente, ¿no? Entonces sé que se me han quedado muchas más cosas por visitar, muchas más cosas por conocer y mira, te voy a contar otra cosa que mis amigos y mi gente cercana se lo he contado y lo saben, ¿no? Y la gente que estaba allí presente cuando pasó aquello, lo saben porque lo vieron, evidentemente, pero cuando yo me despedí de Los Roques, le pedí a la vida que me diese la posibilidad de volver a ver aquello y a disfrutar de aquello. Sí. Increíble. Sí. Aquello, mira que me habían contado de todo, me habían contado de todo y hasta que no llegué allí y dije, ¿qué hago en la madre? Que me parió, pero ¿esto qué coño es? ¿Esto qué es? Pero ¿quién coño ha puesto esto aquí? Pero entonces me pegó un disparo aquí, te digo que cuando me tenía que ir de vuelta le pedí a la vida a quien estuviese pendiente de nosotros que me diese la opción, la oportunidad de volver allí y disfrutar de aquello como lo había disfrutado los días que pude estar allí. Hay otro periodista venezolano que te quiso hacer una pregunta referente a Venezuela. Es arroba Eduardo Pino 18. Él te pregunta qué fue lo que más te gustó de tu visita a Venezuela. Mira, hubo tantas cosas que me gustaron. Evidentemente sería muy fácil decirte los roques, claro. Las puestas de sol en los llanos, pues vale. Pero lo que más me gustó fue el irme de allí con una certeza absoluta de que lo que me habían contado era mentira. De que todo lo que me habían contado aquí en España y todo lo que me habían contado de que Venezuela tal y que Venezuela cual. Lo que más me titular, mi titular después de mi visita es tener la certeza absoluta de que todo lo que me habían contado era mentira y que Venezuela merece muchísimo la pena. Esto que yo te estoy diciendo ahora me lo han criticado muchos venezolanos. Es complicado. Es un tema... Pero complicado. Pero a mí no me tiene nadie que decir si es... Dejadme que me manifieste como yo lo he sentido y como yo lo he visto. Yo no estoy ni politizado ni estereotizado por absolutamente nadie ni nada. Yo doy mis sensaciones, mi sentimiento, mi percepción de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto. Ya sé que yo he estado en Caracas, en los llanos y en los roques. Ya lo sé. Por eso digo, lo que yo he vivido, lo que yo he visto, probablemente haya otra Venezuela que también quiero ver, que también quiero conocer. Pero a día de hoy lo que yo conozco y lo que yo he visto es eso. Entonces, en algunos momentos he percibido que fundamental mucha gente que está fuera de Venezuela, mucha gente que está fuera de Venezuela y no quiere decir solamente en España, este discurso mío que yo estoy diciendo de que de lo que yo he vivido en Venezuela parece que les da coraje, parece que les da rabia. Señores, ¿qué es lo que yo he vivido? Que probablemente haya otra Venezuela, claro, pero que yo no la conozco, que quiero conocerla, que quiero verla y cuando la vea, la conozca y la perciba, pues entonces daré mi opinión. Pero a día de hoy yo estoy, de verdad, a todos los que me preguntan, les digo que me ha llamado poderosísimamente la atención y gratamente la atención todo lo que he vivido y todo lo que he percibido en Venezuela y si a alguien le molesta, oye, pues no voy a cambiar lo que pienso, a día de hoy es lo que pienso. Cristóbal, ¿y qué fue lo que menos te gustó de Venezuela? Lo que te estoy diciendo, o sea, te acabo de contestar, o sea, no me gusta que después de yo dar mi opinión y yo decir lo que siento y lo que pienso, encima, es que tú, ¿que yo qué? Pero si estoy hablando bien de tu país, tonto, todos los cojones. Pero si estoy hablando bien de tu país. ¿Cómo describes al venezolano que conociste en Venezuela? Yo que soy del sur de España, que soy de Andalucía, parecía un tópico, parecía una, algo, no, es que los andaluzos y los venezolanos, los andaluzos y los venezolanos, no, no, es que no es un tópico, es que es una realidad. Es que cuando tú has sido de, y te dice, ah, ¿qué tú? Y dice, ¿qué haces? Estás igual que yo. ¿Sabes o no? Entonces, pues, eso lo he percibido perfectamente. Nosotros somos muy de que ya te vemos y ya eres nuestro primo, nuestro tío. De hecho, en Venezuela tenemos una prima que es la prima de toda Venezuela. ¿Sabes quién es? A ver, cuéntamelo tú. Sacha Fignes, ¿te suena? Como no vas a ver. Sí, 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 Ahora, ¿tú quieres ser el tío de toda Venezuela? Por favor. Sí, y es el primer podcast que vienes de venezolano. Sí. Entonces, de nosotros eres padrino. Y del resto de Venezuela, tíos. Encantadísimo. A partir de hoy, Cristóbal Soria es el tío de Venezuela. Pero padrino entiendo tu punto. Sí, 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 sí. Tío Soria aquí siempre, claro. Mira, Sacha Fitness, la prima de Venezuela, tiene una forma muy particular de comer. Precisamente de eso viene su nombre, del fitness. pero generalmente el venezolano no somos tan fitness como ella. Nosotros comemos, lo habrás probado tú en Venezuela, comida abundante, comida deliciosa. Y es por eso que hoy nosotros queremos hacer contigo la trivia guisao, gracias a la gente de guisao. Y la trivia va de lo siguiente, nosotros te vamos a hacer preguntas un poco capciosas sobre Venezuela. Al menos responder una buena. Para poder comer comida de guisao. Si no, también puedes comer, pero es el chiste. Yo no me voy de aquí sin comerme una jarepa, ¿no? Me imagino que la hacen. Pues mira. Ahí tenemos a la jarepa. Gracias, gracias a guisao. Ole tú, ole tú. Ole mi sobrina, ole. No, ella también es jaijada, ella también se entiende tu punto. Sí, sí, sí. Ole. Vale, Cristóbal. Arepa. ¿Te suena eso que ves ahí? Sí, claro. Arepas, tequeños. En España, el restaurante que no tiene tequeños no es restaurante, te quiero decir. Ya sé cómo voy a comer. Si aciertas. Ah, que tengo que acertar. Claro, no es tan fácil. Te hago la primera pregunta. ¿Qué país es más grande, Venezuela o España? Venezuela, claramente, ¿no? Sí, el doble, para ser exactos. Muy bien, Cristóbal. Ya puedo. Ya puedo. Ya puedo. Son varias, son varias. Son varias. Bueno, ya puedo. No puedo hacer billetita, que me voy a llenar todo y lo voy a tirar todo, por favor. Pero es que me apetece mucho comérmela. Un cantante venezolano que conozcas. Yo soy más bailado que canta ojo. Tengo que decírtelo. Ah, ¿también más salsita? Bueno, yo no soy un hombre de salsa. Yo sé que a ti la mostaza te pica, ¿eh? Sí, sí, yo... No, la mostaza no, a mí la mayonesa me pica, imagínate la mostaza. Ah, bueno, hablando de eso, la yaca, ¿se come con mayonesa o sin mayonesa? Sin mayonesa. ¡Ah! Mira, te vas a llevar la bandeja, Cristo Valo, y o sea, estás respondiendo todo. ¿Cómo? Ah, ¿me está diciendo allí mi sobrina que no? Ah, pero porque a ti te gusta. No, hombre, no, se tiene que comer como se tiene que comer. Hombre, eso es como comerse una pizza con piña. No me jodas. Tres palabras venezolanas que conozcas después que te comas la arepa, por supuesto. Disfrútala, disfrútala. Yo no sé para aguantar, yo no sé para aguantar, yo no sé para aguantar, yo no sé para aguantar. Sigue, sigue. Pues eso, después que comas, tres palabras venezolanas que conozcas, pero tienes tiempo para pensar mientras te comes la arepita de guisao. Aprovechamos para darle las gracias a toda la gente que nos apoyó hoy, aparte de Mombasa, Pequenas Make Up and Heart, que es parte del equipo de Silvia Martín Eventos. Eso es, también a mí me peina Los Peinados de Ángeles, que es increíble. Ángel Burgos que está con el making of. Y toda la gente que está aquí que es pura gente bella que trabaja con nosotros. Ahora cuéntanos. Los chamos y las llamas. Exactamente. Esa es una, esa es una. Esa es una. Es faltando. Bueno, ya no me acuerdo. Pero esa es muy buena, Los chamos y las llamas, ¿no? Tanto que hablaste con Yangel y... Bueno, y ahora estoy yo centrado en la... En la reina pepiada. Vale, Cristóbal, dos de tres. Vale, aprobada la trivia guisada por Cristóbal Soria. Aprobado. ¿Te gustan las arepas, entonces? Se me gusta. ¿Tú crees que a Hazard le gustaría que esas arepas? Se lanza. Se tira de cabeza, ¿no? ¿Tú crees que Hazard nos dejaría algo? En vez de Hazard se cree que es Courtois. Se tira de... A cogerla. Vamos. ¿Cuál es tu mejor canción, Cristóbal? La de Hazard, la de Vinicio y la de CR7. Y la de Mbappé de mi vida, ¿no te gusta? Venga, va, la de Mbappé. Claro. Es que son cuatro hits mundiales completamente. Entonces, como si le preguntas a Alejandro Sanz, ¿qué te gusta más? ¿El corazón partió? ¿No? En mi caso es lo mismo, ¿no? No, a ver, CR7 ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Literal. Y Vinicio, ¿para cuándo? Todavía lo estamos esperando, ¿eh? Me bloqueó, me bloqueó y todo Vinicio Jr. me bloqueaba todas las redes. Digo, muchacho, no. Yo he preocupado, yo he preocupado. Hombre, tú no duermes. Preocupación que tengo yo de que Vinicio me bloquease, imagínate. Mira, Cristóbal, tú sabes que en Venezuela la mayoría de gente va con el Real Madrid y a mí me enfada, incluyendo a él. Ya, no, 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 y el productor también. O sea, Cristóbal, estamos rodeados, básicamente. El sábado, ya sabéis lo que es tocar, el sábado, vasito de leche calentita, aspirinito infantil y Nana Coco, monstruo, te toca. Nana Coco, el sábado, hombre. A pesar de que ellos son madridistas, yo comparto tu antimadridismo cien por cien. Yo te escuché a ti hablar de que hubo un partido Sevilla-Real Madrid donde el árbitro a ti vino y te dijo, es que el partido empieza cinco minutos más tarde porque es que Figo se tiene que vendar y es que yo... Figo no, Figo no, Luis. Claro, es que no es lo mismo. Colega, hombre. Es que no es lo mismo que el árbitro. Mira, Cristóbal, ¿puede venir un momento? Sí, sí, claro, dice, no, mira, que es que vamos a empezar cinco minutos más tarde. Digo, ¿y eso por qué? No, es que le tienen que vendar tobillo a Luis. A Luis. Que Luis. Que Luis. Figo a Figo. Digo, ah, Figo, que le tiene que vendar tobillo a Figo. Digo, pues escúchame, mi equipo está en el campo ya de empezar el partido más tarde para que le venden el tobillo a Luis. Ya por ahí. Por eso imagínate, yo sé que la mayoría de los venezolanos no pasa solamente en Venezuela. En España hay un porcentaje, la mayoría de público aficionado al fútbol tira más para el Real Madrid, ¿no? Y en Venezuela pues no va a ser una excepción, ¿no? Pero tú sabes lo que yo hice, yo lo he dicho, este verano estuve en Venezuela y mis amigos, uno va con el Real Madrid y uno va con el Barcelona y yo obviamente les llevé cosas de aquí, del Real Madrid y del Barcelona porque son mis amigos y vale, a los amigos se les quiere con los defectos, ¿sabes lo que te digo? Pero yo me fui a Sevilla antes de ir a Venezuela y en la tienda del Sánchez Pijuan les compré a ellos cosas, o sea, souvenirs del Sevilla porque es que yo siento que tiene que haber más repercusión mundial del equipo del Sevilla, y es que es muy grande. La gente siempre me pregunta esto del Sevilla, ¿por qué? O sea, ¿de dónde tú? Y la verdad es que siempre lo digo, Sevilla fue la primera ciudad que yo conocí en España después de Madrid y fue poner un pie en Sevilla y enamorarme de Sevilla. Yo siempre he dicho que yo creo que en la otra vida fui sevillana, aunque estoy muy orgullosa de ser venezolana y cuando yo fui al Sánchez Pijuan yo no tenía equipo, ¿vale? En la liga, siempre me gustaban los deportes y tal, pero en ese momento no tenía equipo. Voy al estadio sin saber nada del Sevilla y resulta que cuando llego voy vestida de los colores del Sevilla, blanco, rojo y negro y digo, esto es muy fuerte y de ahí en adelante pues nació mi amor por el Sevilla y soy sevillista como la que más en plan voy a partir, mi camiseta tiene a Diego Carlos atrás porque amaba a Diego Carlos cuando estaba aquí. Entonces, esa es la respuesta. Qué grande mi sobrina. Ahijada, ahijada. Te acabo emocionado de las cosas que me estás diciendo. No sabes tú bien lo que significa para mí sentarme en la freiduría de la puerta de la carne a comer pescaíto frito. Tú no sabes lo que eso es para mí. La perdimos, la perdimos. Te quiero decir. ¿Has ido a algún partido del Sevilla? Sí. En el Sancho Piguano. Sí, sí, sí. Y en Madrid. Y tenía entradas para el partido contra el Atlético que se suspendió pero voy el 23 de diciembre seguro. O sea, Cristóbal, es muy real. Soy muy sevillista. Yo creo que me vais a perdonar pero yo creo que esta entrevista no puede acabar mejor que yo dándole un abrazo a ella. ¡Hombre! ¿No? ¡Hombre! Por favor, se lo merece ella. ¡Venga! Aquí perfecta mi sobrina aquí, Gloria Bendita. Sevillista ella. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Sevillista de verdad, Cristóbal. Creo que sí. Y bueno, yo siento que Sevilla además como tú lo decías antes, tiene mucha similitud. Los sevillanos tenemos mucha similitud. Los venezolanos como ustedes. De hecho, ya tiene una anécdota que es como súper... Sí, sí. Yo creo que nos parecemos mucho. Yo una vez fui a grabar a Sevilla y me fui con mi bolso de la cámara porque yo grabo y con mi maleta de los trípodes. Así llegué a Sevilla y yo a Madrid llegué con mi bolso de la cámara, mi maleta de los trípodes y con dos kilos de limones. Porque a donde fui me dijeron, como muchas veces pasa en Venezuela, espérate un momentico que te voy a dar unas bolsas porque te lleves unos limones. Yo eso solo lo había vivido en Venezuela y vivirlo aquí en Sevilla volé. Pero eso quién te lo dijo. Lo viví donde fui a trabajar. Una persona que no me conocía. ¿Y te dijo que te llevara una bolsa de limones? Sí, dos bolsas. Yo me vine en Renfe con dos kilos de limones de una persona que no conocía. Pero eso ¿por qué te troleó? No, no se los pagué. No, por eso ¿para qué te va a dar una bolsa de limones? Eso es que te troleó pero vamos, se quedó contigo pero vamos, eso es que te dio con... Cristo. Pero no me cortes la ilusión. Pero sí, bueno, pues, oye, hoy que bien. Hoy que bien. Hoy que bien. No me diga que te dio una bolsa. No me diga que te dio dos bolsas de limones. Hostia. Qué guau. Una fenómena, ¿eh? Le regalaron dos bolsas de limones. Pero eso a mí en Madrid nunca me ha pasado, eso solo me ha pasado en Venezuela. No, Cristóbal, la gente en Sevilla es más cercana que en Madrid. Te estoy diciendo, escúchame, tú hazme casa a mí que mira que tengo el pelo blanco por aquí que te trolearon. ¿Qué me metieron esos limones entonces? Que no, 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 te metieron nada, pero que te vio y dice, eh, pues toma dos bolsas de limones. Y te dio dos bolsas de limones ¿cómo te da? Dos bolsas de ajo o dos bolsas de cebolla, ¿eh? Toma y llévatela. Claro, eso que te trolearon. Yo no he visto eso en mi vida que te den dos bolsas de limones y tú hasta Madrid con las dos bolsas de limones. Yo estaba feliz con mis bolsas de limones. Oye, si tú quieres yo te digo que perfecto, pero yo creo que se quedaron contigo, vamos, que te estaban troleando lo más grande, vamos. Tú has mirado si en redes sociales no hay ningún video. Tú y yo diciendo, mira cómo hago por telemones. Hombre. Ustedes estaban grabando en el AVE, amigos. Seguro. Hago por telemones ya la vez. No, Cristóbal. Vieron que sí nos parecemos. Pero tú no crees, Cristóbal, que en Sevilla la gente es más cercana que en Madrid. Que sí, claro, sí. Yo tengo más amigos en Sevilla que en Madrid. De eso, que te regalen dos bolsas de limones. Eso seguro. Claro que sí. Para cerrar, terminamos con una pregunta que nos hacen los amigos de Solovenix. ¿Qué mensaje le dejas al fanático venezolano que hoy sueña con ver a la vinotinto en su primer mundial? Está claro, ¿no? La fe. Hay que tener fe en este equipo que esta gente nos lo van a dar todo, tío. Que esta gente no hay quien los tumbe. ¿Consejo? A creer. ¿Qué ha dicho el mister? Enfila da uno. Enfila da uno. Claro. Enfila da uno. Es que nos ha cambiado la vida. Entonces, ¿qué le voy a decir yo? Lo que diga el mister. El mister ha dicho todo el mundo en fila da uno. El día de Ecuador, todos en fila da uno. A lo que diga el mister. Y detrás de él que no es el que nos ha devuelto la ilusión, el que nos ha hecho que tengamos fe. ¿Qué le voy a contar? Si está claro. Está clarísimo. Gracias, Cristóbal, por haber venido, por haber estado aquí, por hacer un ejercicio de tolerancia con los defectos de Leo. Por compartir con nosotros. La verdad que es súper agradecido. Esperamos que no sea la única vez. Esperamos que lo hayas pasado bien. Como padrino del podcast vuestro, espero tener un huequecito aquí cada vez que vosotros lo consideréis oportuno. Me tenéis para lo que consideréis. Muy bien. A ver si te veo cuando vaya por Sevilla. Si nos metemos en la Copa del Mundo, tenemos que formar algo muy gordo. Muy bien. ¿Está claro? Contamos contigo. Si nos metemos, tenemos que formar algo muy gordo. Pero muy gordo, ¿eh? No tan gordo como la bolsa que le dices. No lo hicieron aquí. Pero algo gordo tenemos que formar. ¿Está claro? ¿Lo tenemos claro? Muy bien, Cristóbal. Y cuando tú vayas a Sevilla, cuando tú quieras, lo que necesites es a tu disposición. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Muchas gracias. Esta es una producción realizada en el Mombasa Estudio Club. Gracias al programa de apoyo a podcasters Mombasa Podcast Community. Mombasa Estudio Club. Mombasa Estudio Club.